Pues mi nombre es Gabriela Corona, soy del Estado de México, particularmente del municipio de Nezahualcóyotl y participo en la colectiva feminista Las Voces de Lili. Pues básicamente nosotras nos organizamos hace un año y medio, más o menos, primero comienza como un espacio de formación sobre temas de género, feminismo, empoderamiento de la mujer, posterior a ello, tres de las compañeras que somos parte de esta colectiva pues sufren o sufrimos, porque en realidad nos afectó a todas, algún tipo de violencia que fue bastante fuerte, pues no han podido avanzar desde el momento que se levantan las denuncias por la estereotipación que hay por la temática de género, o sea, de ambas nos dijeron pues que ellas se lo buscaron, que a qué horas andaban en esos lugares, una fue a las 10 de la noche y la segunda fue a las 5 de la tarde, cómo andaban vestidas, qué seguros habían ido con el novio, ese tipo de cosas nos hemos enfrentado en el Ministerio Público y en muchos otros espacios, los casos siguen varados. Y pues nos comenzamos a organizar en contra de la violencia, en contra del feminicidio, sobre todo el feminicidio por levantamiento forzado en la zona oriente del Estado de México, ya que es uno de los fenómenos desgraciadamente más fuertes en esta zona, en las carreteras, en las plazas, en las calles, pues existe esta situación de levantamiento forzado, las compañeras son encontradas en redes de trata y en muchos casos asesinadas. Yo creo que este encuentro nos ayudó a tejer, nos ayudó y nos está ayudando ahorita a tejer redes, a tejer contactos, a reconocernos a las distintas mujeres de las diversas luchas, a saber que no sólo hay una forma de pelear, que las mujeres estamos siendo actoras en muchos espacios, en muchos procesos, a reconocernos, a hablarnos y poder coordinar también las luchas. Por ejemplo, en el Estado de México hemos visto que hay tanto ambiental, como de vivienda, como de varios, en este mismo espacio del encuentro y en otros estados también. Entonces creo que este tipo de espacios fortalece mucho ese proceso.